Con sabor y sentimiento Carnaval, capiño, cañamoni Jatón, fiesta, piño, cañamoni Carnaval, capiño, cañamoni Jatón, fiesta, piño, cañamoni Alegra, capiño, cañamoni Tu chucha, capiño, cañamoni Alegra, capiño, cañamoni Tu chucha, capiño, cañamoni Oye, fiesterito, venga a bailar conmigo ¡Ay, qué rico! Ya y tu cuna, mamita cuna Carnaval, capiño, cañamoni Ya y tu cuna, mamita cuna Carnaval, capiño, cañamoni Kuyisi tuta, cara wa yari Asu itata, brina wa yari Kuyisi tuta, cara wa yari Asu itata, purichi ya ri Guasa y muasa y mi chamoni Ya y tu mamita Manja y cusca, mi cani Asu itata, purichi Carurina, mi cani Puyisito, tacaragua Y donde están los eternos carnavaleros Guaranda, ambato Quito, guayaquil Guamote, cañam Colta, arriba esa carioca Guayas mantami, nyukashamoni Gitu mantami, nyukashamoni Guayas mantami, nyukashamoni Gitu mantami, nyukashamoni Karumantami, jayamushkani, cantarikusanis pasamuni Karumantami, jayamushkani, cantarikusanis pasamuni Karna bakak pinyukasamuni, hatung fiesta pinyukasamuni Karna bakak pinyukasamuni, hatung fiesta pinyukasamuni Aligran gabak pinyukasamuni, tushuchingabak pinyukasamuni Aligran gabak pinyukasamuni, tushuchingabak pinyukasamuni Maestro legendario, suena suena cerondincito Esa, así, kunanka tushurispa, tushurispa bailangichik Guatang, guatang, jametigrani Guatang, 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 jametigrani ¡Gracias! Elvia Achul Tu energía de ritmo